Seguimos presentando para Simplemente Corrientes el consultorio HG de los odontólogos Andrea Harvey y Guillermo Galvez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a HG Consultorios Odontológicos. Hoy vamos a hablar de la endodoncia, comúnmente conocido por todos como tratamiento de conducto. La endodoncia es una especialidad que permite preservar la permanencia de la pieza dentaria en boca, es decir, preserva la raíz del diente. A diferencia del implante que se coloca cuando ya se perdió la raíz. La endodoncia o tratamiento de conducto debe estar correctamente realizada para que la pieza dentaria pueda recibir ya sea una restauración, es decir, una regla o obturación, o algo más sofisticado como una incrustación o un perno y una corona. Muchas veces el paciente relata que se hizo un tratamiento de conducto y nota que el diente se le puso oscuro o se le pigmentó. Eso se puede prevenir con un buen tratamiento de conducto, donde la limpieza exhaustiva del conducto radicular es fundamental. Además, un tratamiento de conducto bien realizado, pasado el postoperatorio normal, no tiene por qué doler ni molestar. También es importante que el paciente sepa que el diente desvitalizado, es decir, que perdió la inervación natural, corre riesgos de debilitarse y fracturarse, para lo cual es conveniente que el odontólogo evalúe cuánto diente se perdió, qué queda de pieza dentaria y cuál sería la reconstrucción coronaria ideal para que ese diente siga funcionando correctamente en boca por mucho tiempo más. Como conclusión, les podría decir que actualmente la endodoncia es una especialidad que, bien realizada y tomando todos los recaudos necesarios, preserva dientes que antes directamente se extraían. ¿Dónde pueden encontrarlos, Andrés? La dirección es Moreno 1711 y el teléfono es 03794 99 72 69 y obviamente los esperamos con los brazos abiertos. Gracias.